En la final de Aro ha quedado séptima por detrás de su compañera Daniela Múnich. La vemos ahí concentrada. La cinta que es el ejercicio que más preparación requiere. La cinta que es el ejercicio que más preparación requiere. La cinta que es el ejercicio que más preparación requiere. La cinta que es el ejercicio que más preparación requiere. La cinta que es el ejercicio que más preparación requiere. La cinta que es el ejercicio que más preparación requiere. La cinta que es el ejercicio que más preparación requiere.